Se trata del área recreativa Carqueixal, la que sufrió en los últimos días una nueva agresión de los vándalos. Rompieron puertas, destrozaron grifería y parte de las luminarias de la zona. Además arrancaron alguna mesa de piedra en el lugar que está destinado a merendero y se llevaron la barbacoa. Desde la asociación de vecinos Sanbreixo creen que los autores son jóvenes que acuden de otros barrios cercanos a hacer botellón en la zona y que tras la ingesta de alcohol realizan los destrozos. El espacio fue inaugurado hace algo más de cuatro años y contó con un presupuesto de 83.000 euros, incluyendo además de la zona de recreo con mesas y bancos, una infantil y otra con aparatos biosaludables para adultos.